¡Contacto! ¡La Música! ¡Hola! ¿Cómo les va? Les habíamos dado la prensa o nosotros a avisar que salían o hacer un video. Y esta es la primera ocasión que como ahora todo en digital cambió todo y todo está a la misma altura, un disco de salido por compañía que un disco independiente. La gente no sabe qué es qué, ni qué es en vivo, ni cuándo fue grabado. Y todos escuchan a la vez y dijimos esta vez vamos a destacar que hicimos este experimento con unas canciones que teníamos nosotros pensadas pero no las habíamos grabado. Las grabamos hace poco y logramos hacer esta salida de Suficiente más tres temas más que van a salir primero en vinilo y Suficiente cuenta con un video. ¿Qué es lo que más te emociona de este proceso? Con la cantidad de discos que tiene la banda, con las experiencias que seguramente van tomando en el estudio. Pero a ti, ¿qué es lo que te hace sonreír? Me pasa, ¿viste cuando tenés una idea y la idea se concreta? Esa felicidad a nosotros nos causa realmente, nos da un aire nuevo. Nos gusta mucho hacer cosas y concretarlas. Tener ideas en la cabeza sin salir nos hace mal. Entonces lo que más nos gusta es concretar estas ideas. Y lo más lindo es ver cuando uno tiene la expectativa y cuando sale la canción las cosas que causa la canción y cómo empiezan a formar parte de la vida cotidiana de la gente que la disfruta y cómo algunos dicen Uy, es terrible lo que me pasa con la canción, me hace llorar, me parte el corazón. Otros dicen qué bueno es lo que me está pasando. Todas esas cosas que suceden hacen que la canción viva más allá de nosotros y tenga una perdonabilidad y una vitalidad mucho más extensa que lo que puede ser babasónico, como decías, en físico. Y además son estas obras que son así de raras que también están en el grupo de otros discos que nosotros hemos sacado. Hay veces lados B o de recopilación de material que no ha salido en discos. Se llaman los discos Vórtice Marxista, Broncho, Bedette, Carolo, Infame. Y bueno, era va a salir este que la primera canción que sale es suficiente, pero es un EP de cuatro. Es re lindo ver lo que sucede cuando la música nuestra sale y lo que causa. ¿Y cuáles son las reflexiones que tuvo la banda después de entregar Discutible hace un par de años? Nosotros tenemos recorrido ahora un año y un poco más de un año y medio. Ya se van a cumplir dos en unos meses de Discutible. Discutible fue como la vuelta al estudio, porque habíamos estado girando casi dos años y medio, tres con Impuesto de Fe, que fue grabado aquí en México, en Ciudad de México, en los estudios Cuarri. Y era una especie de acústico, pero hecho a la manera de babasónicos, sin ninguna dogma de las que se usan normalmente. Era como, nosotros hicimos un 360, donde la gente estaba sentada alrededor, mezclada entre nosotros, sentadas en gradas. Y ese espectáculo, ese disco tuvo un recorrido muy grande, particularmente en Internet tiene muchos millones de visitas. Y lo tocamos en toda Latinoamérica durante un año y medio o dos, en los mejores teatros, en algunos casos teatros de ópera, como el Colón, el Sodre o el Solís, en diferentes países. Y acá hicimos muchos Metropolitan. Cuando volvemos con Discutible, hacemos un disco experimentando otra vez sobre el estudio. Hacemos muchas canciones sin ensayarlas, ni siquiera nunca. Hasta que después salió el disco y las ensayamos como canciones completadas. Nosotros compusimos de una manera nueva, grabamos de una manera nueva. Cuando esperamos el resultado, nos damos cuenta que tiene una llegada terrible hacia un público también nuevo, que nos conocía, pero al menos no se la escuchaba en vivo. Empieza a venir un montón de gente joven, más la que ya teníamos. Hicimos como un recambio de público muy grande, donde ahora tenemos desde poco la Auditoria Nacional. En Argentina hicimos el hipódromo con 20.000 personas. Después tuvimos que hacer un Luna Park y otra cosa más. Y todo eso, nos quedó la ansiedad de volver a entrar al estudio y experimentar algo. Pero no el disco nuevo, que hicimos como, a ver esto que ya teníamos pensado, cómo podemos hacerlo. Y creo que este EP es ese momento de juego sin ningún compromiso que tiene la banda. Esta forma de experimentar sin tener que conquistar el mundo, sino disfrutar de lo que estamos haciendo de una manera más relajada y sin la presión que nosotros siempre nos ponemos de tener la máxima calidad, alta competitividad y tener la música más nueva posible. Son canciones que nos gustaron, que son muy atípicas en algunos casos en babasónicos, pero que tampoco pertenecen a un disco. Son estas canciones que pertenecen a este momento de transición hasta que Babasónicos vuelva a entrar al estudio. Y ahora que comentabas de los nuevos públicos, de la manera en la que llega la música de Babasónicos y conecta con diferentes generaciones, ¿qué nos puedes platicar de lo que sucede en Argentina? ¿Cómo se han ido también moviendo los circuitos, los grandes nombres, las grandes bandas? Es muy importante lo que está pasando. La nueva generación de músicos que es básicamente de trap y algo de rock indie, pero el trap realmente empezaron a vender muchas entradas y tienen millones y millones de visitas en YouTube y escuchadas en todas las plataformas. Son realmente artistas grandes, siendo muy jóvenes y tienen todo a su disposición para hacerlo. Lo que no nos pasaba ni a Café Tacuba, ni a Soé, ni a nosotros, que teníamos que pertenecer a una compañía, alguien nos tenía que editar el disco, alguien nos tenía que apoyar. Cuando nos apoyaban, las radios no pasaban rock, pasaban solo música pop. Solo teníamos las cadenas de videos que empezaron a pasar los videos porque éramos raros y éramos atractivos para la situación. Pero es bueno que esto que está pasando ahora, ellos tienen todos los medios, nacieron con los medios a su disposición y los manejan a la perfección. Y lo más lindo que sucede es que toda esta generación nueva de traperos, que son chicos muy jóvenes y en algunos casos muy exitosos, son muy fans del rock argentino. Bueno, empezamos a ver la huella que Babasónicos y otras tantas bandas hemos ido haciendo en el rock latinoamericano. Hemos tocado en algunos festivales donde traperos de renombre muy grande están al lado del escenario cantando las canciones y me dicen, uuuh, yo con esta canción, no acuerdo qué tal, empiezo a pasar eso. Que antes, no sé, no nos pasaba en gran medida, nos pasaba más con el público y no con otros artistas, sino como de compañerismo o colega, como lo que a mí me puede gustar una canción de Café Tacuba o también de otras bandas como Indios, que yo produje, que también les gustaba a Sónicos, pero empezó a pasar ahora también esa fluidez y al tocar con estas bandas, y ellos hay veces, en algunos casos, nosotros hicimos en el hipódromo un Baba Fest, hicimos un escenario diferente al nuestro, tocaba Juan Ingramo, tocaba Paco Amoroso y Catriel, tocaban la Ibiza Pared conociendo a Rusia. Y son todas bandas que ahora les está yendo también muy bien. Y en ese momento, hace ocho meses atrás, un año atrás, todavía estaban vendiendo sus lugares pequeños, las entradas, como nosotros vendíamos en Rocotitrán, La Diabla o en algún entro de Argentina, y de repente estallaron velozísimamente y les va mucho mejor. Bueno, pero ya nosotros tocamos con ellos, compartimos nuestro público con ellos, también todo eso causa y hace rodar al rock latinoamericano, y lo hace tan grande culturalmente como es, porque sucede eso, somos un montón de artistas también que vamos comunicándonos, encontrándonos, y de alguna manera tenemos estos recitales multitudinarios, que son los festivales que hasta los 2000 no existían, y que a partir de ahora hay una forma de girar para las bandas pequeñas, que antes era inexistente. Nosotros cuando íbamos a tocar a Ecuador, Colombia, Perú y México, teníamos que pagar los vuelos, no había ningún festival que nos mantenga nada, nadie nos pagó ni siquiera un caramelo, ni te digo del hotel. Era como todo organizado mucho más pequeño, y ahora hay una suerte de poder entrar en estos festivales y hacer un recorrido por Latinoamérica, y veces de esa manera. ¿Cómo se va transformando la propia esencia de una banda como Babasónicos? Nuestra esencia es buscar, estamos siempre en la búsqueda, es como, es la novedad, a nosotros nos mueve la novedad. La única manera de mantenernos energéticamente positivos y enamorados de lo que hacemos es eso, es generar novedad. Y la novedad se genera no apoyándote en todo tu catálogo, no apoyándote en tus clásicos, no creyendo que hiciste algo importante, sino que la verdad la música es bastante poco seria, es una industria de entretenimiento. Pero lo bueno es tomarse con mucha seriedad esta forma de entretener y de innovar, pero sin pasárselo a la música, porque si uno hace música de manera seria, hace música adulta, que es como el jazz o el blues o el rock tradicional, y nosotros no somos así. Somos una banda esencialmente de novedad y de buscar cosas modernas. ¿Cómo modernizar? En este tema suficiente, te fijás que es un tema lento, melódico, que podríamos haber tenido esta especie de coqueteo con el bolero, dramático, pero también es como un hip hop, tiene una forma de rap en el medio. Cuando Adrián dice, los últimos cinco años fueron un total desastre. Ya es un hip hop y a la vez no tiene ninguna parte de la instrumentación, te marca que esto pertenece a la estrofa, esto pertenece al estribillo. Ya no tiene una estructura marcada, son cosas que pasan como en el hip hop. Así que eso también le trae mucha frescura, mucha novedad, y a la hora los jóvenes de escuchar las canciones nuestras, que son tan diferentes, se sorprenden muchísimo con esto, con que estamos a la misma altura que una composición joven, que es lo que nos interesa a nosotros. No ser terios, sino seriamente jugar. ¿Y qué opinas desde tu trinchada como productor, como parte de una gran banda, como músico, de lo que sucede en Latinoamérica? Mejor dicho, a nivel mundial, sobre todo con esta cantidad de géneros. Creo que estamos en un muy buen momento en el que el chiste es conectar y sonreír a través de un track. Sí, es como transportar un sentir, ¿sabes? No importa lo bueno que seas como músico, sino tenés que tratar de tener la suerte de tener un muy buen poeta, un letrista, y ahí transportar un sentir. Cuando la música se hace solo por hacer música, es muy poco duradera la forma tribal de solo buscar bailar o algo así. Es como que tenés que encontrar algo que haga perdurar al arte. Y creo que el transportar un sentir en Bagazónicos es muy importante y es algo que podemos lograr hacerlo en cada una de estas canciones que estamos sacando ahora y que las que ya sacamos anteriormente. Estamos ahí con Suficiente. Tengo entendido y estaremos al pendiente del resto de los tracks que ya nos adelantaste. Estarán disponibles en el transcurso de este 2020. Y supongo que el secreto es el título de esta nueva producción. La verdad no sé si se va a llamar Suficiente, el disco entero, pero por ahora se sabe que salía suficiente. Después saldrá un vinilo acá hecho para México y van a ir saliendo las otras tres canciones que no son suficientes. Van a salir solo tres digitalmente y hay una que va a quedar guardada para que la gente que compra el vinilo tenga la sorpresa de escucharla por primera vez. Increíble. Pues recuérdanos, redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Somos Pabazónicos. Finalmente, Uba, ¿en qué andas? ¿Qué te está llamando ahora la atención? Estamos medio en cuarentena porque hay que tomarse con seriedad este proceso para tratar de detener a esta pandemia mundial y tratar de superar esto todos juntos, haciendo lo que cada uno puede, estando con responsabilidad, separado de los demás y tratando de pasar este tiempo lo mejor posible. Leyendo virus series, tomando agua, comiendo lo que se pueda conseguir y estando tranquilo. Mantenerse centrado y sin demasiado pánico. Sí, el peor contagio es la desinformación. Es en lo que hoy, estar alterado o nervioso. Hay que mantenerse calmo y tratar de proyectar esa calma hacia los demás para que todos podamos estar tranquilos. Finalmente, preséntanos este nuevo sencillo de Babazónicos. Bueno, soy Diego Uma de Babazónicos. Sale nuestro nuevo sencillo. Experimentando cosas nuevas, esto es suficiente. Un abrazo, Diego, y a toda la pandilla de Babazónicos también. Gracias, soy muy amable. Besos para ustedes y cuídense.